¿Qué es el uso del chaleco reflectivo en usuarios de la vía pública? No se estaba llevando a cabo y ahí fue donde se hizo la propuesta de la campaña de concientización de aceite visible. Y bueno, se trabajó en la semana de seguridad vial, todavía se sigue trabajando, notificando a la población y a los usuarios de los motociclistas, tanto conductores como acompañantes, de la importancia del uso del chaleco reflectivo. La idea es que también lo usen no solamente los que manejan motos, sino también los que andan en bicicleta, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros hicimos entrega de casi 700, 800 chalecos en la semana de seguridad vial y se hizo entrega tanto en motociclistas como en ciclistas. También sería extensivo para la gente que hace deporte, que anda caminando de noche. La idea es que se puedan hacer visibles y tener en cuenta que es por su seguridad. Y bueno, la entrega de chalecos, como te decía, se hizo en usuarios de la vía pública y afuera en los centros de estudio. Hay muchos niños que van a los centros de estudio en bicicleta y bueno, la idea es que fueran con el chaleco para tener un poquito más de seguridad, por lo menos al usar la vía pública, ¿verdad? Bien. La idea es que usen, bueno, algo que sea reflectivo, ¿no? ¿Puede ser la cinta o el chaleco? Hay gente que usa chaleco muy visible, después está la cinta que son... y hay otras que usan una cinta cruzada, ¿cómo es lo que ustedes están exigiendo? ¿Qué es lo que se exige realmente? Porque la ley expresa que es chaleco reflectivo o en su defecto bandas reflectivas. Entonces, una cinta cruzada no sirve y mucho menos una cinta que no tiene el color reflectivo tampoco, ¿verdad? Hay muchas cintas deterioradas, que es lo que nosotros hacíamos cuando veíamos a la población ahí, a los usuarios, le hacíamos el cambio del chaleco cuando la regalábamos ahora en la Semana de Seguridad Vial, le retirábamos esa cinta que ya no tenía el uso que debería tener, pero lo que le pedimos a la población es que no usen una cinta sola porque aparte no sirve y no tiene el cometido, entonces la idea es que usen el chaleco reflectivo o bandas reflectivas, no una, varias. Correcto, ahí está. Ahora, digamos, ya el municipio ha comenzado a sancionar a las personas que no están, bueno, usando como debe ser, el chaleco o las cintas reflectivas. No, nosotros seguimos, hasta el fin de semana seguimos en la campaña de notificación y de explicarle a la población, le pedimos que hagan uso del chaleco reflectivo y de su forma correcta en el caso de las bandas, y bueno, recién a partir del lunes sería con carácter de fiscalización, ¿verdad?